Uuuuuh, que pone un abrazo Que me decimos que estás dando un nuevo video Y vamos a jugar Fallout Shelter Y yo se que no lo subo mucho pero es que a veces que saben buenas cosas Y eso es que meh Por ejemplo, este evento de Halloween Entonces vamos a dejar 10 y más o menos algo así Descubres todas las cosas del refugio chonquino A medida que se acerca Halloween Vuelve a contar la historia del refugio chonquino Pues este año pasado, pero está encantado Pues otra cosa A ti depende resolver el misterio El año pasado era Habiguar sobre una banda de... De como se llama Desde aquella vez que se vestían de pantalmas Ok, voy a pausarlo y... Porque esto va a ver un chingo cargando No estamos llegando No ficción al Halloween Fader descubre más el refugio chonquino Y la texia de las ruinas Teyú, bien Yo... Y la texia de las ruidas Lo feliz Y la texia de las ruidas nada malo empezando una noca cola que tengo que pegamos aquí una noca cola una noca cola ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo pude devolverte el favor? ¿Se ha desagido hacer caso del Refugios 21? No, pero le pregunté a Herbes. Un viejo fabrica de golosinas, tal vez. El grueso traje pinche fantasma. Ok, voy a terminar de limpiar toda la zona. Para que ustedes vean lo que van a dar. Ya aquí delante. Vean lo que quedan. Si se quedan mínimo tienen que dejar un like. Por ver el video. La pez. Una pez cuando hay lo que hay en employer. En el che viel. Y quiero ganar de Sophio. ¡Suscríbete! 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 Veamos... ¡Veamos! ¿Quién, Calvin? Colby, quítese, no quiero copiarme Traje de mantana, receta de armarrada, rifle de palanca oxidado Y dos noca colas y 1500 chapas Esta sería la primera misión y nos vemos en la próxima